¿Dónde vive hoy usted? En la Alto de Trapiche Se imagina usted, un salto social producto de ser un mercenario Y yo jamás No soy mercenario Muchas gracias ¿Escucharon? ¿Vieron ustedes? ¿Escucharon? Yo no soy mercenario, a mi no me acusas así Yo no soy Permítame, me disculpan Este tipo de mercenarios son los que agujan en nuestro país Mire, mi madre Me disculpa Yo lo estoy tratando de ustedes, licenciado Villanueva Es interesante Por una sencilla razón, así ocurre Cuando no pueden defender No soy ningún mercenario Hasta aquí este segmento Ya regresamos un momento